Esto es una construcción que venimos haciendo y vamos a estar colocando en la población completa, que es recatar los espacios públicos para darle un mejor uso y embellecer los entornos. Bien, ¿en qué tiempo está estipulada la terminación de esto? ¿Por qué también está trabajando en este lado con un badén? Esto alrededor de un mes terminaremos lo que es esta parte acá ya iluminado, con las aceras, los bancos colocados, y estamos trabajando en todos los badénes de la zona periférica para terminar con lo que es la readecuación de las vías, para cuando ve que el asfaltado los badénes ya estén construidos porque están en muy mal estado. ¿La figura, el diseño que veo a su espalda, qué trata? Eso trata simplemente, es una energía a lo que es el área, una parte de un relajamiento visual y el embellecimiento realmente es un lugar de aparecimiento donde la gente pueda sentarse en estos momentos tan calurosos tenga un espacio donde tomar aire puro libremente y estaremos colocando también un sistema de wifi para que los estudiantes y la gente se pueda comunicarse y estar acorde con los nuevos tiempos. Por el orden del alcalde municipal estamos reparando todos los badénes que están dañados en la zona, lo estamos haciendo reforzados y con un peso superior a lo regular para que no vuelvan y se dañen. Y estamos también haciendo el parquecito del muro, la comunidad del muro que está allá. También se va a construir una toma de agua, un mini acueducto en esa zona de atrás de la escuela también y se van a arreglar las cunetas que baja desde la alcantarilla que está allá hacia abajo. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Este badén ya quedará listo, quedará listo hoy mismo terminado. Y ya vieron que ya vaciamos, hicimos dos antes de ayer, hicimos uno ayer que era bastante importante para la comunidad. Bueno, nosotros queremos felicitar a la alcaldía municipal porque eso se llama invertir a la gente. Cuando tú recuperas los espacios públicos, los embelleces, la gente puede aprovechar esos espacios para la recreación y más el asunto de wifi. Tú sabes que eso está de moda, las redes sociales están de moda y vamos a darle buen uso. La comunidad está muy contenta, estábamos esperando esa inversión y yo entiendo que la vamos a aprovechar. Yo veo eso bien, Emi está trabajando, está haciendo algo por la patria, algo que no lo hicieron los otros síndicos mientras estaban ahí. Sin embargo, Emi que tiene dos o tres años ya está recibiendo el problema que nosotros necesitábamos que resolviera. Realmente nos sentimos privilegiados y se puede notar de que se está haciendo lo adecuado con los fondos públicos ya que se puede notar de que hay una preocupación por la sociedad tanto en el sector del mudo como en varios sectores. Nos sentimos orgullosos, de hecho felicitamos al alcaide por hacer una buena gestión. Le doy gracias al síndico por haber reparado el parque actualmente. Motivo y razón es algo beneficioso para toda la comunidad, los jóvenes hoy en día, que piensen bien y no piensen mal porque es un lugar de entretención que van a tener los niños y adultos. Le doy muchísimas gracias por esa oportunidad que nos da de tener la calle completamente limpia. Y que cuente con mi apoyo aquí en el municipio del Mulo, de parte de Cafetería, le habló un servidor, Raúl Peralta. La veo bien, para ir para adelante que vamos con eso.